Invito a que puedas abrir tu Biblia, quiero compartir un proverbio que estaba meditando mientras regresaba para mi hogar, para este lugar quizás. Que puedas abrir conmigo, proverbios capítulo 14, versículo 12. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sencillo. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que están equivocadas. Hay muchas personas que hacen las cosas pensando que están bien. Porque en su opinión es lo correcto, ¿verdad? Pero sin embargo, como uno dice este proverbio, pero su fin es camino de muerte. Y meditaba, hermanos, cuando nosotros estábamos errados en nuestro camino. Cuando nosotros estábamos sin el Señor. Cuando nosotros estábamos sin salvación. Sin esperanza. ¿Cuántas cosas que hacíamos porque no entendíamos? ¿Cuántas cosas que hacíamos porque nuestra vida no tenía rumbo? Más ahora en Jesús, todas las cosas son nuevas. En el Evangelio dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que Él nos iba a llevar al camino. Él dijo que Él era el camino. Y fíjense acá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros al encontrar a Jesús, encontramos la vida. Nosotros al encontrar a Jesús, encontramos un camino por el cual transitar. Encontramos un camino por el cual andar que nos lleva a la vida, a la vida eterna. Hermano, y te invito a que puedas leer también una página más en el capítulo 16 de Proverbio, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, amén. Dice así la palabra del Señor, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 2, este quería resaltar, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos vuelve a hablar de lo mismo. Que en nuestra propia opinión, hacemos lo correcto, pero mirando con el ojo de Dios, estamos cerrados. Estamos en un lugar equivocado a veces, amén. Y nosotros que encontramos el camino, debemos seguirlo. Y seguir el camino del Señor no quiere decir congregarse, no quiere decir solamente venir a la iglesia y asistir. Debe ser reflejada en nuestro diario andar. Todos los días, amén. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hermanos. Somos humanos, cometemos errores, horrores, equivocaciones. Pero sin embargo, la misericordia de Jehová se renuevan todas las mañanas hacia tu vida. Todas las mañanas hacia mi vida, para que podamos empezar nuevamente. Amén. Y quizás estamos en el camino del Señor, pero vienen pensamientos del enemigo, vienen pensamientos que nos quieren desviar de este hermoso camino que encontramos. Pidámosle ayuda al Señor. Él es nuestro ayudador, dice la palabra de Dios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Y también quiero resaltar, hermanos, que hay muchas personas que están equivocadas en el mundo, como estábamos antes nosotros. Y sin embargo, ellos nos hacen la contra. Pero ¿saben por qué? No son ellos. Es lo que hay dentro de ellos. Es su propia opinión, su propio orgullo. Pero Jehová pesa los espíritus. Tenemos un Dios grande y poderoso que pesa los espíritus. Aún nuestros pensamientos, hermanos. Ustedes a mí me pueden mentir, yo a ustedes les puedo ocultar cosas quizás. Pero al Señor nada le podemos esconder. Nada le podemos ocultar. Porque Él vive más allá de nuestro corazón, más allá de nuestro pensamiento. Él es el que pesa los espíritus, dice la palabra de Dios. Y para terminar esta palabra, en el versículo 3 dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tenemos pensamientos fuera de la voluntad de Dios, encomendémoselo al Señor, hermanos. Y Él va a afirmar nuestros pensamientos. La palabra de Dios lo dice. Y porque lo dice en la palabra de Dios, en eso creemos. Porque la palabra de Dios es útil para nuestro diario andar. Como te mencionaba al principio, para saber cómo conducirnos, para saber cómo dirigirnos, para saber cómo transitar este camino, hermanos. En la palabra de Dios vamos a encontrar respuestas. Amén. Amén.